Los 200 millones de pesos aceptados por el gobernador de participaciones federales adelantadas apenas alcanza para pagar la quincena vencida. De los 32.000 maestros, por tanto no resuelven el problema educativo en Michoacán, señaló Juana Muñoz Rochael. Sol de Morelia, dirigente regional de la sección 18 CNT, el gobernador no debe plantearlo como que con eso ya resuelve las deudas y demandas que tenemos, aclaró en conferencia de prensa. Nuestra jornada de lucha no es por la quincena vencida de los trabajadores estatales, esto que aceptó en préstamo de la federación, alcanzaría solo pago de quincenas atrasadas, nuestro punto son las deudastras, recordar que el déficit con el magisterio es por más de 6.000 millones de pesos. En la reunión con representantes de medios de comunicación hicieron patente que su movimiento es apolítico, no pertenecemos ni hemos. Pertenecido a ningún partido político así se demostró en las pasadas elecciones, el pueblo debe conocer que estamos aquí solo por la lucha de nuestra cuestión gremial, expresó David García, vocero del movimiento. A pregunta expresa mencionó que tienen diversas estrategias para reponer el tiempo perdido con los alumnos, pues no es primera vez que enfrentan este tipo de movimientos. En defensa del pago de sus salarios, dijo, cabe destacar que Víctor Manuel Zabal ha hurtado, secretario general de la sección 18 de la CNTE en Michoacán, les informó del ofrecimiento económico por parte de la federación por más de 1.000 millones de pesos. Para afrontar la problemática educativa del Estado, con una aportación económica administrada en dos partes, una mañana, viernes y la segunda el lunes de la semana entrante. Lo cual cubriría la sexta parte del adeudo, y el resto lo tendría que aportar el Estado, como lo señaló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es responsabilidad del gobierno del Estado. Sin embargo, tras el dictamen de la Comisión Estatal Única de Negociación no fue aceptado. Este ofrecimiento porque sus demandas dicen son tanto económicas como administrativas y políticas, en todo caso, sería el inicio de Las negociaciones que se tendrán que formalizar en una mesa tripartita compuesta por la sección XVI del SNT-CNT, Gobierno Federal y Gobierno del Estado, lee más del Sol de Morelia local Coordinadora extiende manifestación a centros comerciales local Sueldo de maestros no debe utilizarse como fin político Federal y Gobierno de la Comisión Estatal